La cruzada de Ulanor fue un inmenso ataque imperial al imperio orco del gran caudillo Urlach-Urruc durante la gran cruzada, a principios del milenio 31. El mundo capital de este imperio y el lugar del asalto final se encontraba en el sistema Ulanor. La cruzada incluyó el despliegue de 100.000 marines espaciales de las legiones de los hijos del emperador, los cicatrices blancas, los puños imperiales, los ángeles sangrientos, los devoradores de mundos, los ultramarines, la guardia de la muerte, los mirijos, los lobos lunares, los portadores de la palabra y la legión anza. También 8 millones de soldados del ejército imperial y miles de naves de combate y su personal de apoyo. La cruzada de Ulanor marcó el zenith del gran esfuerzo de la gran cruzada por reunificar las dispersas colonias humanas. Los orcos de Ulanor fueron la mayor concentración de orcos jamás derrotada por el imperio hasta la Tercera Guerra de Armagedón, en el milenio 41. Tras la victoria, el emperador regresó a Terra para empezar a trabajar en su vasto proyecto de Arirla de la Araña Eldar para uso y beneficio de la humanidad. En su lugar, al mando de las enormes fuerzas de la gran cruzada, dejó al primarca Horus, al que ascendió al rango de señor de la guerra y dio autoridad sobre todos sus hermanos primarcas y todas las flotas expedicionarias de la cruzada. Pero los primarcas nunca terminaron de aceptar la ausencia del emperador. Sus dolidos sentimientos ante lo que parecía un abandono de la gran cruzada para perseguir un proyecto secreto, cuyo propósito no había querido revelar ni a sus propios hijos, plantaron la semilla de la corrupción que terminaría por florecer durante la alejía de Horus. ¡Suscríbete al canal! Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre el trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, y en este programa número 29 voy a hablaros sobre la batalla de Ulanor y las primeras dos guerras de Armagedón. Como ya sabéis, este es un podcast que podéis escuchar en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y además, como siempre, también tengo las redes sociales. Como siempre, doy paso a los comentarios que me habéis dejado durante esta semana. KZ en Spreaker dice, gran programa como siempre, me ha surgido una duda. Ya que lo mencionaste sobre los orcos, ¿qué piensan otras razas chenos del emperador? Bueno, pues aquí hay mucha diversidad. Por ejemplo, a los necrones no parece que les importe en absoluto. Los marines del caos, pues ya sabéis, todo lo que piensan del emperador cadáver, ¿no? Y luego, pues los tao y otras razas, la verdad es que no sé hasta qué punto se interesan o comprenden el grado de fanatismo o creencias que pueda tener la humanidad. La verdad es que sería otro mundo aparte, ¿no? Luis Miguel Sánchez García en Facebook dice, muy bueno, pero sabe a poco. Ya, era un programa cortito, pero hoy traigo uno bastante más largo. Jorge Maya Manzano en Facebook dice, da gusto escuchar el podcast y pintar. Así que me he animado y subo por aquí las cuadras del capítulo de Salamandras para la expansión del Space Hole que me he agenciado. Y que he pintado mientras escuchaba la biblioteca de Tisca. ¡Un saludo! Y de hecho he dejado una foto, efectivamente, de la escuadra de exterminadores, ahí con su verde. Y la verdad es que muy bonito. Me gusta que colguéis fotos de vuestras miniaturas, proyectos, escenografía y lo que hagáis. O incluso si dibujáis, cualquier cosa que tenga que ver con este hobby, estaré encantado de verlo y compartirlo con mis oyentes. Elías García en Facebook dice, saludo compañero, gracias por tu trabajo. Te suelo escuchar cuando pinto y demás. Tengo que hacerte un pequeño apunte. Creo que es un lío cronológico. El otro día, escuchando el podcast sobre la Gran Cruzada, cuando hablas de los psíquicos que comienzan a aparecer, hace referencia a la Inquisición y cómo estos psíquicos son purgados. Como bien dices en la Batalla de Terra, es Marcador quien antes de sentarse en el Trono Dorado, le presenta al Emperador a los hombres y mujeres que forman la Inquisición, porque el culto al Emperador no se hace oficial hasta la muerte de éste. Por esto, no era la Inquisición quien buscaba a estos psíquicos antes y durante la Gran Cruzada, sino las Hermanas del Silencio, que purgaban o se acostaban los psíquicos para llevarlos a Terra. Además, que hay que tener en cuenta, que hasta el Concilio de Nicaea, el Emperador permitía usar poderes psíquicos por agentes del Imperio. Vaya chapa, dice, pero creo que es importante destacar cuándo y cómo se queda la Inquisición. Un abrazo, compañero, y por cierto, el Warhammer Wall, vamos cuando quieras, que lleva a punto un bombardeo. Sí, efectivamente, quizá no dije bien las palabras. La idea era que eran purgados como si fuera una Inquisición, no que la propia Inquisición Imperial, que como comenté en el programa de la Gran Purga, en el que hablo de la Etus Ministorum y demás, y también hablo más tarde de la Inquisición, ahí es donde lo menciono, cómo después de la muerte del Emperador se crea todo este culto. No, 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 pero efectivamente los psíquicos, cuando empiezan a aparecer, que es durante la vieja noche, digamos, en los propios mundos, los propios gobernantes de los mundos, que son muy bárbaros, los asesinan por propio miedo a estos poderes. Más adelante son más o menos tolerados, y efectivamente, hasta que se forma el Concilio de Nicaea, pues está permitido que hubiera bibliotecarios y psíquicos entre las escuadras, las legiones de los marines espaciales. Luego esto cambiaría, llevando, pues como ya sabéis, a la desobediencia de Magnus, el castigo de los lobos espaciales en Próspero, etcétera, etcétera. En cualquier caso, gracias por el apunte, además, esta facción pasa muy desapercibida en las Hermanas del Silencio, y son muy, muy, muy interesantes. Oscar Collins en Evox dice, excelente vídeo más, por favor. Shady en Evox dice, Elliot, esto sabe a poco, queremos más tributos. Pues aquí tienes más dosis de orcos. Emilio Cachares en Evox dice, qué éxito tienen estos malditos pieles verdes. A este paso vas a necesitar un programa extra, solo para leer comentarios. Enhorabuena por el programa. Pues sí, una vez más me acuerdo siempre, con lástima, por mis oyentes de YouTube, que debe ser una paliza tener que escuchar los agradecimientos. Pero oye, me gusta dedicar unos segundos a todo aquel que se ha pasado para comentar algo, para invertir tiempo en esto. El gnomo del parque en Evox, maese e dios, gran trabajo como siempre. Amo la sencillez de la sociedad orca, en especial su percepción de los otros dioses o las otras culturas, y su forma de interactuar con ellas. Danos lo que queremos o lo que queremos nosotros. Efectivamente, son muy prácticos. Eponimo en Evox dice, los genestiller, cuando se topan en un pecio con orcos, optan por esconderse. Inevitablemente, su programación genética les impele a infectar a los pieles verdes cuando no hay más remedio. A esto los orcos lo llaman el muerdo, entre comillas. Los híbridos resultantes pronto descubren que sus progenitores son inmunes a la mirada hipnótica de la que están dotados. Así que son agrupados en guetos y sirven como pasatiempo para los orcos, que los corren en las motos a cadenazos. Esta información la leí en el suplemento llamado Free Butter del año Catapun. Un saludo, Helios. Pero gracias por el aporte, interesante. Kiko82 en Evox dice, Hola Helios, te felicito por el programa. He descubierto hace poco y me encanta. Te quería preguntar dónde me puedo descargar todos los libros de la serie de la religión de Horus, porque solo tengo hasta el 22. Y ánimo, y que el padre de todas las cosas te proteja. Pues no debería serte muy complicado encontrarlos en formato de EPUB o en PDF. No sé si los quieres en inglés o en castellano, pero te animo a que preguntes por nuestras redes, por mis redes, y a lo mejor te podrán aclarar un poco más la respuesta. De hecho, tienes más que yo. Yo tengo los 20 primeros en digital. Amadora Chalurita en Evox dice, Helios, muy suculento la cultura y sencilla pero geniales. Una curiosidad son los orcos. Los más mecanizados de las razas. Sigue así como siempre. Buen podcast. Madre mía, este mensaje hay que codificarlo. Creo que se ha perdido por la deformidad. Ha llegado un poco girado todo. Adrian Uve en Evox dice, Bueno, yo comentaba que me gustaba más Graham Macnail y que quizá Dan Amnet es el más querido por la mayoría. Pero bueno, para gustos colores. Carmelo en Evox, gracias por el aporte, Helios. Según tengo entendido, Armageddon es en realidad Ulanor. ¿Es por eso que los orcos lo quieren recuperar? También tengo entendido que se realizó la traslación del planeta entero de Ulanor al sistema actual de Armageddon. ¿Tiene el imperio esta tecnología? Porque de serlo así, madre mía, un gran saludo. Pues a ver, aclaro, sí, efectivamente, el adeptos mecánicos, en lo que ellos llaman el gran experimento, utilizaron una tecnología orca para poder trasladar todo el sistema Ulanor a la posición actual de Armageddon. Podiendo mantenerlo ahí en secreto y terminar de saquear la tecnología restante que podían obtener. No sé si se ha repetido el uso de esta tecnología. De hecho, podría ser considerado como poco herético, ¿no? El eje, porque estás utilizando tecnología cheno. Y esto es, vamos. Diego Artenivox dice, solo te escribo para darte las gracias por tu trabajo. Llevo desde 1994 jugando a Warhammer 40.000 con la primera edición de Rogue Trader. Y jamás me había leído nada del trasfondo. Gracias a tu podcast, he vuelto a redescubrir el juego. Y de verdad, muchas gracias. Arturus Magnus en YouTube dice, hola Helios. Genial que conozcas de Gorka. Nosotros jugamos cada vez que podemos. Mi pobre camión ya ha volado tres veces por los aires. Pero la banda de los Pum Cruts vencerá al final. Un saludo. Alex Innova en YouTube dice, esos sucios pires verdes lo único que se merecen es la extinción. Hey Helios, ¿hablarás sobre los nuevos eventos del Imperio Oscuro y la Cruzada Indómita? Pues a su debido tiempo. De aquí mucho, mucho tiempo. Aún queda mucho del lore clásico por contar. Y por último hoy, Octar Nahont en YouTube dice, oh por el emperador. Soy el primer comentario. Esto en el vídeo de YouTube. Había esperado por este vídeo. Si viene la gran horda. En uno de los libros del caballero Aldric, cuando es capturado por un paladín del caos, es llevado a un mundo donde luchan en coliseos. Ahí se encuentran con orcos que luchan en los coliseos. Hombre, no me parece mal tener orcos como bestias de arena, ¿no? Realmente, de hecho, ya pega bastante con su cultura, con los pozos y demás. Hasta aquí los comentarios de mis redes sociales. Ya sabéis que me encanta que me escribáis, que me digáis lo que estáis haciendo mientras escucháis el programa, que enseñéis fotos de miniaturas, dibujos, modelos, lo que estáis haciendo. Y también, por supuesto, que me compartáis por vuestras redes. A cuanta más gente lleguemos, mejor para compartir este hobby que tanto nos gusta. Y bueno, ya entrando en el sumario, este programa va a ser un viaje muy largo. Partiremos desde el Milenio 31, en el auge de la Gran Cruzada del Emperador de la Humanidad, que llega a su cúspide con el triunfo del imperio sobre los orcos en el sistema Ulanor. Pero nuestro viaje no terminará aquí, sino que luego nos trasladaremos al Milenio 41 para hablar sobre las dos primeras guerras de Armagedón. En estos eventos se verán implicados marines espaciales, el Astra Militarum, marines espaciales del caos, demonios del caos y, como no, también los orcos, que no serán menos y también van a tener su buena nación de pelea. Así que, allá vamos. El sector Ulanor estaba controlado por el gran caudillo orco Urlak Urruk, desde el mundo del mismo nombre. El núcleo central de este imperio era una docena de planetas, originalmente habitados por humanos, quienes habían sido conquistados y esclavizados por los orcos. Horus empleó su ahora famosa táctica de la punta de lanza para destruir el imperio orco eliminando su cabeza. Las legiones de los cicatrices blancas y los ultramarines, apoyadas por el ejército imperial y otras fuerzas como los titanes del adeptus mecanicus, atacaron los planetas exteriores del sistema Ulanor. Esta ofensiva, sin embargo, era un señuelo, aunque fue bastante efectiva. Muchas de las naves orcas se apresuraron a repeler a los atacantes en los planetas exteriores, dejando el planeta central peligrosamente vulnerable y expuesto al grueso de las fuerzas imperiales en reserva, dirigidas por la legión de los lobos lunares. La flota de esta legión se dirigió directamente a este mundo central, y más concretamente hacia el palacio y fortaleza de Urlac. La fuerza principal de ataque, dedicada a la captura del planeta capital, está formada por toda la legión de los lobos lunares, más de 2 millones de soldados del ejército imperial, 100 titanes de los Colegia Titánica, incluyendo los de la infame Legio Mortis, y más adelante, estas fuerzas se unieron los esclavos humanos liberados de los campos de trabajo orcos por las tropas invasoras. Este ejército estaba dirigido por el propio emperador, aunque los registros imperiales no indican qué papel tomó en este combate. Poco se conoce sobre la composición de las fuerzas orcas, sin embargo, se dice que superaban en número a las tropas imperiales 5 a 1. Ignorando las masas de pieles verdes, Horus y su legión atacaron directamente al gran caudillo y a su círculo de mando de noble Zorkoth y Ogretes, dejando al enemigo sin cabeza ni dirección. El ataque se realizó mediante cápsulas de desembarco, mientras cañoneras pesadas desembarcaban vehículos blindados imperiales en la zona de batalla. Estas tropas atacaron las defensas del perímetro, entonces Horus se teleportó a la base del gran bastión central de Urlac, la torre de Ulanor, acompañado de todos los exterminadores de la primera compañía de élite de sus lobos lunares. Mientras la mayor parte de los exterminadores se quedaba rechazando a la Horda Pielverde, que se apresuraba a defender a su líder, Horus se abrió camino hasta la cumbre del gran edificio, acompañado solo por los 10 exterminadores de la escuadra justa Eril del primer capitán, Ezekiel Abaddon. En la cima de la torre de Ulanor, estaba una vasta sala del trono donde Horus encontró el gran caudillo, rodeado por 40 de sus nobles más grandes. De inmediato, Horus se lanzó al combate, utilizando sus garras relámpago gemelas para desgarrar al enemigo en el cuerpo a cuerpo. Los exterminadores eran reticentes a disparar en este combate, por miedo a herir a su amado primarca. Por consiguiente, se lanzaron contra los orcos con sus propias armas de cuerpo a cuerpo. Finalmente, Horus se abrió camino a través de la guardia personal del gran caudillo, hasta que se encontró cara a cara con Urlac, un caudillo orco verdaderamente enorme. A pesar del hecho de que Urlac era un piel verde inmenso e imponente, Horus logró mutilar gravemente al liderador con el duelo. Después, lo levantó por encima de su cabeza y lo llevó a las almenas de la torre de Ulanor, y lanzó la huyante y ensangrentada forma del gran caudillo al suelo, acabando el reinado de Urlacurruk en un charco de sangre verde. Cuando Horus regresó a la sala del trono, encontró a todos los exterminadores y orcos muertos, salvo uno. El único superviviente no era otro que el ensangrentado capitán de la primera compañía, Ezekail Abaddon, rodeado por una gran pila de cuerpos orcos destrozados. Con la muerte de su líder, los orcos comenzaron a luchar entre ellos como es su naturaleza, y la batalla por Ulanor pronto se convirtió en una masacre, pues los orcos se encontraron atrapados entre los lobos lunares que habían penetrado las murallas del perímetro del complejo de la torre, y los exterminadores supervivientes en la base de ésta. El resto del sector Ulanor fue sometido por las fuerzas de la cruzada y devuelto al imperio en ese mismo año, pues el imperio orco se había fragmentado en cuanto se extendió la noticia de que su señor había muerto, y los distintos nobles se habían autoproclamado nuevos caudillos, luchando entre sí por el control. No mucho después de que Ulanor fuese recuperado, el emperador celebró un gran triunfo para reconocer este punto de inflexión de la gran cruzada, y honrar a todos los guerreros de la cruzada, astartes y mortales por igual, por su valor. Se sabe que la de Tus Mechanicus allanó por completo un continente entero, salvo por una colina, construyendo después una inmensa calzada de lado a lado para el desfile, y un gran palco para las autoridades en ese montículo. La gloria de este infante espectáculo, en el que las dispersas fuerzas militares del imperio se reunieron en un mismo lugar por primera vez en siglos, quedarían en la mente de todos los astartes como el culmen de la gran empresa que estaban llevando a cabo. Sería un feliz recuerdo en los oscuros días de la regía de Horus, después de que Astartes se levantase contra Astartes y Primarca contra Primarca. Durante este triunfo, el emperador proclamó que su amado hijo Horus sería el señor de la guerra y el nuevo comandante supremo de la gran cruzada, al tiempo que anunciaba su intención de regresar a Terra para trabajar en un proyecto secreto en beneficio de toda la humanidad. Asimismo, publicó un edicto por el que la legión 16, los lobos lunares, pasaban a llamarse hijos de Horus, aunque Horus se resistió a aplicarlo hasta después de la campaña contra el interés. Pero nuestro viaje al pasado, hacia la época de la gran cruzada, termina aquí, con esta conquista de Eulanor y su posterior transporte hacia otra zona de la galaxia y el cambio de nombre a Armagedón. Ya en el milenio 41, Armagedón es un mundo colmena, situado a 10.000 años luz al noreste de Terra, en el segmento unsolar, y fue el escenario de varios de los mayores conflictos en los que se ha implicado el imperio de la humanidad, incluyendo la primera guerra de Armagedón contra el primarca demonio Angron, y la segunda y tercera contra el wajorco de Gath-Kul-Mak-Uruk-Trakka. El planeta Armagedón es el cuarto en su sistema estelar de 10 planetas, y es el centro industrial tanto del subsector Armagedón como del sector Armagedón. Muchos mundos en un radio de varios años luz de Armagedón dependen de este planeta por su gran producción industrial. Cualquier belleza salvaje que una vez mostrara Armagedón, está muerta desde hace mucho tiempo. Miles de años de producción industrial han reducido la superficie a tierras estériles y océanos contaminados, el cielo embotado por las incansables industrias que vomitan humo negro a la atmósfera. Los mismos cielos son suficientemente horribles, una mortaja de color amarillo grisáceo de un veneno débil que abraza al atrapado mundo de abajo. No llueve agua, llueve ácido, tan débil, delgado y extrañamente acre como el orín de reptil. El aire huele a azufre y aceite de máquinas, el cielo es del color de la infección. Los humanos sólo pueden sobrevivir en el ambiente artificial de las ciudades Colmena y las instalaciones militares imperiales. Las muchas almas que luchan por sobrevivir son criaturas con ojos tristes, sin pasión o vida. Los alimentos deben ser importados y el aire limpio y el agua son bien despreciados. Debido a las condiciones inhóspitas que existen fuera de las ciudades Colmena, casi todos los regimientos de la Legión de Acero de Armagedón, de la Guardia Imperial, son entrenados como infantería mecanizada, operando desde la relativa seguridad de sus vehículos. Hay tres masas de tierra principales en Armagedón. La mayoría de la población humana se encuentra en el continente principal, que se divide en dos partes, Armagedón Prime y Armagedón Secundus, separados por una franja gruesa de selva conocida simplemente como la selva ecuatorial. Cada parte tendría su papel en las guerras por Armagedón, pero la mayoría de los combates tuvieron lugar en el continente principal. La mayor parte de los subcontinentes de Armagedón Prime y Secundus están cubiertos de desiertos de ceniza, efecto secundario de los muchos milenios de contaminación industrial. Varios ciudades colmena albergan a la población humana y la industria de Armagedón. Estas son Tempestora, Ciénaga Mortal y Volcanus en Armagedón Prime, e Infernus, Hades, Acheron, Hell's Ridge y Tartarus en Armagedón Secundus. Al norte de Armagedón Prime y Secundus se encuentran los desiertos de fuego, hogar de las encumbradas industrias de minería y recolección de recursos que nutren a las fábricas de las ciudades colmena, con unas máquinas que producen ruidos aullantes. Esta es una región extremadamente árida, la cual ha sido esquilmada hasta el punto de ser incapaz de soportar cualquier ecosistema vivo. Y para terminar, al sur del continente principal se encuentran las tierras muertas. El hielo contaminado que aquí yace es fundido y purificado para proporcionar una fuente de agua potable a los habitantes de las ciudades colmena de Armagedón. El planeta imperial de Armagedón ha sufrido tres grandes invasiones en su larga historia. Muchos han oído de la segunda invasión, liderada por el caudillo orco Gath Kul Traka, y la heroica resistencia del terriblemente superado en número defensor antes de que las fuerzas del imperio pudieran llegar en su ayuda y volver las tornas en contra de los orcos. Pero casi nadie sabe de la primera guerra por Armagedón, que tuvo lugar casi 500 años antes de que Gath Kul Traka naciera. La razón es simple, ya que la primera invasión fue realizada por las fuerzas del caos, y los agentes del adeptus administratum y la inquisición harían casi cualquier cosa, incluyendo purificación y después repoblación de un planeta entero, para mantener en secreto la existencia de dichos ataques. Justifican estos actos terribles cuando se requiere justificación, lo que es raro, diciendo que las actividades de los dioses del caos fuesen de conocimiento público, seguramente provocarían pánico e insurrección a una escala galáctica global. Pero independientemente de lo que el administratum quiera hacer creer, es un hecho que las legiones demoníacas de los dioses del caos ocasionalmente se aventuran fuera del ojo del terror e invaden el imperio. Estas invasiones, aunque no se consideran tan amenazantes como una cruzada negra, están consideradas mucho más peligrosas que las pequeñas incursiones llevadas a cabo habitualmente por las fuerzas del caos. La creación de una fuerza de invasión como esta suele estar causada por la aparición de un pecio espacial, que va a la deriva cerca de uno de los mundos demoníacos del ojo del terror. Estos antiguos navios espaciales pueden utilizarse para transportar vastos ejércitos a través de la diformidad, permitiendo a una legión demoníaca moverse de un planeta a otro en el ojo del terror, o incluso a un planeta del imperio. Llevados y arrojados por las corrientes del Inmaterium, nadie puede decir dónde y cuándo reaparecerá un pecio espacial, aunque un hechicero del caos puede predecir con bastante acierto dónde podría ir un pecio espacial, aunque a la mayoría de los siglos del caos eso no les importa, dejándolo a la voluntad de los dioses oscuros. Así que el imperio será asaltado por una fuerza del caos tomada directamente del verdadero corazón del ojo del terror. En muchos casos, las criaturas que forman este tipo de ejército mueren rápidamente o regresan a la disformidad, ya que no pueden sobrevivir durante mucho tiempo en el universo material sin la energía sustentadora del Inmaterium. Pero si el planeta al que llegan las legiones demoníacas se encuentra cerca del centro de una tormenta disforme, o si hay suficientes criaturas vivas deseosas de gastar su preciosa energía psíquica en una adoración constante a las dioses del caos, entonces las fuerzas del caos pueden sobrevivir e incluso prosperar por tiempo indefinido. Bajo estas circunstancias, la única forma en que las fuerzas del caos pueden ser derrotadas es en combate o enviando bombas víricas por todo el planeta. Este fue el caso de la primera invasión de Armagedón. Como ya he comentado, Armagedón es uno de los mundos colmen industriales más importantes del imperio. Las millones de almas que forman la población de Armagedón viven en un enorme continente, dividido en dos mitades por una vasta jungla. La tierra al norte de la jungla es conocida como Armagedón Prime y las tierras al sur como Armagedón Secundus. Hace poco más de 500 años, en el año 444 de 1940, estallaron inexplicablemente rebeliones armadas en media docena de colmenas de Armagedón. Las revueltas fueron rápidamente suprimidas en Armagedón Secundus, pero en las más dispersas colmenas de Armagedón Prime fueron mucho más difíciles de erradicar. De cualquier forma, estas insurrecciones son comunes en los densamente poblados mundos colmena del imperio, y como las fuerzas de defensa planetaria parecían capaces de tratar con la revuelta, el imperio no envió unidades adicionales. En cualquier caso, la tormenta de disformidad que afectaba al sistema cercano de Mid Calvius 108 hacía el viaje disforme desde y hacia Armagedón muy peligroso. Las fuerzas de defensa planetarias, ocupadas conteniendo la rebelión, fueron cogidas casi completamente por sorpresa cuando un gigantesco pecio apareció en el sistema Armagedón. A bordo iba un igualmente vasto ejército demoníaco comandado por el propio primarca demonio Angron, berserkes de corn de la legión traidora de los devoradores de mundos y hordas de criaturas demoníacas llovieron desde el pecio y barrieron a los defensores a través de Armagedón Prime. Los insidiosos efectos del caos se sintieron rápidamente, cuando casi la mitad del ejército planetario se unió al bando invasor, que además se habían exilado las fuerzas rebeldes del planeta, revelándose ahora como cultistas del caos. Las pocas unidades leales que quedaban fueron rápidamente expulsadas de Armagedón Prime, retirándose a través de la jungla que separaba las dos mitades del enorme continente. Los supervivientes se unieron a las unidades leales que quedaban en Armagedón Secundus y se prepararon para realizar una última defensa a lo largo de los ríos Styx y Chiron. Si Angron hubiera atacado inmediatamente contra los mal organizados y desmoralizados defensores, casi seguro que los hubiera derrotado, y Armagedón habría sido suyo. Pero Angron tuvo que retrasar su ataque, la tormenta disforme de Midclavius estaba desapareciendo, y a no ser que él hiciera algo para llevar energía caótica al planeta, su ejército pronto empezaría a desaparecer. Para los defensores imperiales, pareció como si hubieran ganado un tiempo precioso, mientras Angron desperdiciaba semanas en construir monumentos a los dioses del caos, en lugar de perseguir los restos de los ejércitos imperiales hasta Armagedón Secundus. Este es el caso, por ejemplo, del famoso monolito de Angron en las junglas de Armagedón. En realidad, Angron no tenía más opción que hacer lo que hizo. El retraso obligado le costó caro. Sin que lo supieran las fuerzas del caos, el capítulo de marines espaciales de los lobos espaciales, cuyo mundo natal Fenris estaba cercano a Armagedón, se había movilizado rápidamente para ayudar a los defensores. Cuando el ejército de Angron emergió desde las junglas que separaban a Armagedón Prime y a Armagedón Secundus, encontraron a los defensores preparados y esperando, reforzados por los lobos espaciales. Titánicas batallas estallaron a lo largo de la línea frontal cuando las legiones demoníacas chocaron con la línea de defensa imperial. Aquí fue donde Ulrich, el sacerdote lobo, se ganó su apodo El Matador, al matar en combate singular a tres berserkers de Khorne, los más feroces de la horda, lo que le hizo digno de las alabanzas del propio primarca demonio. En la ribera del río Chiron, las líneas imperiales aguantaron y el caos fue hecho retroceder desordenadamente. Pero más hacia el oeste, Angron lideraba el ataque personalmente, golpeando a través de las líneas imperiales y dirigiendo a sus fuerzas hacia las colmenas Infernus y Hellsrich. Fue en ese momento cuando Logan Grimnar, que en esa época había sido señor lobo de los lobos espaciales por menos de un año, jugó su triunfo. Había mantenido en reserva a una compañía entera de los caballeros grises, cuya asistencia había buscado tan pronto como fue consciente de los peligros que acechaban a Armagedón. Solo los caballeros grises tenían la habilidad de derrotar realmente a una entidad como Angron. Llegaron justo mientras el caos atacaba a las colmenas Infernus y Hellsrich. Teleportándose directamente delante de Angron en el centro de su legión demoníaca, los caballeros grises se enfrentaron al primarca demonio y al grupo de grandes demonios que eran sus guardaespaldas. Fue una batalla de la que no se habían visto desde la herejía de Horus, y de los 100 caballeros grises que tomaron parte, menos de una docena sobrevivieron al encuentro. Pero al final triunfaron, enviando al espíritu de Angron de vuelta a la disformidad, de donde no podrá regresar en mil años de un día. Simultáneamente, los lobos espaciales lanzaron un contraataque masivo. Las fuerzas del caos fueron aniquiladas y destruidas. Con las legiones demoníacas derrotadas, el Alectus Administratum se movió rápida y eficientemente para suprimir brutalmente la verdad sobre lo sucedido. Aunque el bombardeo vírico del planeta para asegurar la completa y definitiva limpieza de cualquier reminiscencia del caos fue considerada, la importancia de las industrias de Armagedón hacían tal solución altamente indeseable. Así que en su lugar, todos, excepto los oficiales de más alto rango de la población superviviente, fueron esterilizados, de tal manera que no pudieran tener más hijos, y después enviados a enormes campos de concentración construidos lejos de las colmenas del planeta, donde fueron mantenidos aislados de tal forma que ni una sola palabra sobre el ataque pudiera salir a la superficie. Mientras, miles de millones de nuevos trabajadores embarcaron desde todo el imperio hacia las ahora desiertas colmenas del planeta. En una década o dos, los trabajadores de los campos de esclavos estaban muertos, una pobre recompensa para aquellos que habían combatido bravamente contra las fuerzas del caos. Logan Grimnar, comandante de los lobos espaciales ahora y entonces, nunca ha perdonado la etus administratum por lo que él ve como una grosera traición a decenas de millones de personas inocentes, y hay muchos que secretamente están de acuerdo con él. Mientras tanto, en el interior del ojo del terror, Angron planea cómo volver a Armagedón un día, y llevará su venganza al planeta que lo desafió hace tantos años. Así fue como terminó la Primera Guerra de Armagedón. En el día de la festividad de la ascensión del emperador, en el año 941 del milenio 40, un masivo asalto orco comenzó en el mundo colmena de Armagedón. Naves lanzadas desde el especio espacial Albeus Alpha Alpha Sextus atravesaron el cordón orbital del planeta, aniquilando el obsoleto sistema orbital de monitorización. Un masivo desembarco espacial avasalló la mayoría del continente occidental de Armagedón Prime. Asaltos relámpagos de las altamente móviles fuerzas orcas rodearon una ciudad colmena tras otra. Decenas de miles de orcos se abrieron paso a través de sus defensas externas y masacraron o esclavizaron a las poblaciones atrapadas. A lo largo y ancho del continente, las fuerzas de la humanidad fueron puestas en retirada. Debido a la negligencia criminal del gobernador planetario Von Strapp, referencia a archivo del administratum Armagedón 40.004, condena por crímenes de guerra, las mal preparadas fuerzas humanas fueron casi completamente barridas por la oleada verde. Las divisiones de las fuerzas de defensa planetaria fueron enviadas por Von Strapp de una en una y sin apoyo a combatir al enemigo, por lo que fueron engullidas y destruidas. La incompetencia de Von Strapp fue vista desde el comienzo de la segunda guerra. Le dieron varias advertencias sobre la posible invasión. El tarot imperial dio la misma lectura de un desastre una y otra vez. Navegantes en cargueros entrantes advirtieron de la formación de una enorme tormenta de disformidad y la estatua del emperador en la colmena Hellrich lloró lágrimas de sangre. Pero Von Strapp ignoró todas esas advertencias. A continuación, el pecio Albeus Alpha Alpha Sextus apareció en la disformidad en el sistema de Armagedón. En lugar de enviar naves para investigar el pecio, Von Strapp se limitó a decir que ningún elemento de restos cósmicos podría poner en peligro su mundo ancestral. Un aristócrata típico hizo sólo el mínimo que tenía que hacer para satisfacer las apariencias. Cumplió con las instrucciones estándar del ministorum y notificó al administratum el avistamiento, pero eso fue todo. Sólo después de que los orcos desembarcaran por primera vez, se envió una señal de socorro y luego Von Strapp desterró al emisor de ese mensaje, el comisario Jarrick, que fue desterrado a la colmena Hades. Von Strapp no quería dar problemas al imperio con esta lucha, ya que estaba seguro de que podía ocuparse él mismo de los orcos. Pero Von Strapp era un comandante aún peor de lo que era como gobernador planetario. Las fuerzas pobremente ordenadas que tenía a su disposición fueron invadidas y destruidas rápidamente. Muy pronto se hizo obvio que Von Strapp había trasladado a la colmena Tartarus. Von Strapp ordenó a la legio titánica combatir a los orcos sin apoyo y fueron erradicados rápidamente por Gargantes. Antes, cuando Von Strapp se había trasladado a la colmena Tartarus, Mannheim instó a Von Strapp para que se preparara para una invasión de Armagedón Secundus, pero fue ignorado, proclamando que los orcos no traspasarían las selvas ecuatoriales. Dos días más tarde, aparecieron los orcos en Armagedón Secundus. Mannheim murió cuando el reactor de su titán se sobrecargó críticamente, pero no antes de que corriese hacia el centro de las fuerzas de los orcos y acabase con una gran parte de los pines verdes con la explosión. Von Strapp tenía una última arma secreta, un almacén de bombas de un virus mortal que guardaba desde que el planeta fue colonizado por primera vez. Cuando las trató de lanzar, muchas erraron sus objetivos, algunas se negaron a despegar y el potente virus se había debilitado con el paso del tiempo. Consiguió desbaratar las fuerzas orcas, pero nada cercano a lo que necesitaba. Columnas interminables de máquinas de guerra orcas levantaban cortinas de polvo de cientos de metros de altura mientras se abalanzaban por los desiertos de ceniza de Armagedón Prime. Las voces de cientos de miles de orcos entonaban brutales cantos de victoria. Los reportes de los campos de batalla llegaban uno tras otro, donde la sangre de valerosos guerreros humanos manchaba las arenas multicolores. Desde luego era evidente que Von Strapp había subestimado seriamente la astucia y la habilidad estratégica de su enemigo, el señor de la guerra Gathkul Traka, líder de todos los Goff y profeta del Wagh. En sus inicios, Gathkul formaba parte de una Peña Goff que tomó parte en una incursión contra un santuario de combate de los marines espaciales en el planeta Urk. En una continua búsqueda de chatarra, los pieles verdes descubrieron esta base oculta y procedieron a desmantelarla, activando los sistemas de autodefensa de la base. Durante el asalto inicial para reclamar la estructura, Gathkul fue golpeado en la cabeza por un proyectil de Volter, un disparo que pulverizó buena parte de su cráneo y una parte considerable de su cerebro se convirtió en papilla. Era muy posible que el joven y sangrante Gathkul hubiera sido dado por muerto allí salvo por dos circunstancias. En primer lugar, volvió por su propio pie, un signo de fortaleza y valor que cualquier Goff respetaría. Por otro lado, era ampliamente conocido que un matazano, particularmente demente, de los cráneos de muerte, estaba pagando a aquellos que le trajesen material fresco para trabajar. Los pájaros caroñeros no se alimentaron de Gathkul ese día, y fue su propia peña la que lo guió hacia adelante. Iba trastabillando y hecho una ruina, tanto que tuvo que coger su sangrante cerebro con sus propias manos. Pero finalmente encontraron el puesto avanzado de los cráneos de muerte, y allí, su propia peña, cambió Gathkul al matazanos Loko Grotnik por la suma total de tres piños y una nueva rebanadora. Gathkul salió de su confusión mental inmediatamente después de que Loko Grotnik realizara su operación. Ese despertar fue una sorpresa para ambas partes. El matazanos había reemplazado parte del cerebro y del cráneo del guerrero Goff por órganos biónicos, cables y tendones artificiales. Todo ello sostenido por unas placas de adamantium. Aunque la sobrevivencia del joven orco no era la única sorpresa. Gathkul pudo ver mejor y más claramente que nunca. Esto fue en parte gracias a su nuevo ojo biónico, que afortunadamente con anterioridad había sido una parte de una medilla. Por primera vez en su corta vida, Gathkul se levantó con una nueva visión. Era su destino guiar a toda la Orquidad en el más grande y mejor Wagh de todos los tiempos. Despertó con la creencia que ahora estaba en contacto directo con Gorko y Morco, los grandes dioses de los orcos, y Gathkul había sido elegido para realizar sus deseos divinos. Ellos le quisieron a él para dirigir las mejores batallas del universo. Le tomó a Gathkul seis años subyugar Urk completamente. Ahora que se había alzado el caudillo más grande que el planeta jamás había visto, éste quiso aceptar su dominio. Inspirado por los espíritus del naciente Wagh y los apasionados discursos de Gathkul sobre la conquista de las estrellas, los orcos pululaban por toda la superficie del planeta en una ráfaga de actividad. Empezó a surgir la idea de naves desvencijadas, y los orcos del sistema zorniano sintieron los cantos de sirena y se apresuraron a unirse. No tardaron muchas semanas en hacerse con un enorme precio espacial al que llamaron Matamundoz, y que sirvió al Wagh para abandonar Urk viajando a través de la disformidad. Los orcos salieron del Inmaterium en los límites del sistema Armagedón. Ninguna fuerza en la galaxia podía evitar que Matamundoz se estrellase contra el planeta. Guiado por sus visiones, Gathkul no deseó detener su viaje, más bien dio la bienvenida a la precipitada caída hacia el mundo ante ellos. La aceleración creció, y él lanzó gritos de guerra alegres mientras el casco del Pecio ardía en su entrada en la atmósfera de Armagedón como una avalancha de hierro. Hasta entonces, Gathkul solo había sido famoso en Urk, un sistema poco conocido y morebundo. Sin embargo, pronto, su nombre enviaría olas de miedo por cientos de miles de mundos. Ahora Gathkul estaba en curso de colisión con la historia. Así fue la llegada del Pecio espacial de los orcos al planeta Armagedón. Irónicamente, el imperio podría haber provocado involuntariamente el nacimiento del caudillo más salvaje y peligroso conocido hasta ahora. Tras haber presentado al gran caudillo Gathkul Draca, volviendo de nuevo a los acontecimientos de la batalla, Bonstrap huyó a la relativa seguridad del sur, Armagedón Secundus, el corazón industrial de Armagedón. Dos días después, los orcos invadieron Armagedón Secundus, y la verdadera batalla por Armagedón comenzó. Armagedón Secundus contenía el 80% de la capacidad industrial del planeta, vital no solo para la lucha planetaria, sino también para asegurar sistemas estelares cercanos contra amenazas alienígenas. Gathkul deseaba arrancar el corazón industrial de su enemigo. La única esperanza provenía de los capítulos de marines espaciales, pero Bonstrap se rehusó a pedir ayuda, pensando todavía en que podía obtener la victoria y reclamarla como propia. El asalto de los orcos comenzó en la temporada de sombras, cuando los volcanes de Armagedón entran en erupción, enviando grandes nubes de humo y polvo a través de los turbulentos cielos color sangre. Las columnas mecanizadas impactaron contra las posiciones imperiales, débilmente defendidas. Bugis de guerra corrían por las arenas candentes hacia las líneas humanas. Una vociferante masa de demonios verdes sobrepasó a los defensores humanos. A la menguante luz de las montañas pálidos, mientras el mismo monte Scatus erupcionaba y la lava burbujeaba y siseaba la de abajo, hombres y orcos luchaban y morían. El retumbar de los Volters no tenía fin. Los gargantes se arrastraron hacia adelante, empequeñeciendo a los humanos que huían ante ellos con su miríada de torretas escupiendo muerte. Los orcos abrieron agujeros en las líneas humanas y se dirigieron al sur. Dos tribus rodearon la cordillera Palidian por el este, hacia el sur y la ciudad Colmena Hades. El resto de la tribu orca se movió hacia el oeste, hacia el puerto de Hellrich. Al culminar la temporada de las tormentas, variendo las nubes del cielo, el avance orco continuo hacia el sur destrozaron las patéticas defensas improvisadas por los sobrevivientes humanos sobre las costas ribereñas y atravesaron las montañas pálidos hacia la ciudad Colmena Infernos. Desmoralizado por las continuas noticias de derrota, sin fe en las promesas de gobernador planetario y atemorizado por el impresionante número de las hordas mecanizadas orcas, el gobernador de Infernos se rindió sin luchar. Las motos de combate orcas apuraron las kilométricas columnas de refugiados que abandonaron la ciudad, devolviéndolos a Infernos y convirtiéndolos en manos de obra esclava en las fábricas. Debido al hecho de que los orcos consideraban a los hombres, mujeres y niños con sus propios patrones de inhumana resistencia física, cientos de miles morirían en cautiverio. Pronto, el complejo Colmena de Hades estaba sitiado y parecía el sitio de mayor conflicto de la campaña. Pero fue el legendario comisario Yarrick en persona quien supervisó las defensas. En esos días oscuros, el comisario Sebastian Yarrick parecía estar en todos lados, supervisando las cerraduras de las enormes puertas antiimpactos, negociando en persona tratados de alianza con bandas armadas de la ciudad y uniéndolos al ejército, levantando la moral de un pueblo desmoralizado por el hambre y la derrota con su propia fe inquebrantable en la victoria final. Sorpresivamente, logró juntar un ejército improvisado capaz de repeler a los orcos. En Hades, la oleada verde se detuvo. Uno solo puede imaginarse lo que debe haber sido. Los cientos de kilómetros de trincheras apresuradamente realizadas por los grupos de esclavos bajo el látigo de los caporales orcos. Los gigantes gargantes disparando a las distantes espiras de la ciudad. Las armas resonando como la risa de dioses locos. Cientos de miles de ojos llenos de odio, observando el premio, tan cerca y sin embargo tan inalcanzable. La población humana escabulléndose por las sombras de la ciudad, kilómetros de corredores a oscuras por la necesidad de orar energía. Miles de personas con hambre o comiendo ratas y cucarachas. ¿Quién sabe qué actos de heroísmo y horror fueron realizados en este lugar en esos tiempos? Aquellos que sobrevivieron no hablan mucho sobre ello, salvo para lavar la valentía de Jarrick. En el oeste, los defensores del puerto de Hellrich, animados por la resistencia en Hades, lucharon con valentía. Defendieron el puerto y las refinerías con bravura. Bandas callejeras utilizaron armas improvisadas y emboscaban a los orcos en cada esquina. Contenedores reforzados y modificados con prisas fueron dedicados al servicio de evacuar civiles. Sin lugar para todos, los lugares se sorteaban y las familias se separaban llorando, sabiendo que tal vez nunca más fueron a verse. Una vez que el último barco había partido, los defensores supieron que no había refugio para ellos. Cada miembro de las improvisadas fuerzas de defensa de la ciudad juró vender su vida lo más caro posible. Impulsados por el odio y la cólera, combatieron a los orcos con la furia de un rinodonte enloquecido. Hombres bombas suicidas saltaban en el medio de las patrullas orcas y detonaban los explosivos que llevaban en los pechos. Los corredores de Hellrich se tiñieron de sangre. Los conductores de las grandes grúas de carga del puerto se ataron a sus vehículos y atacaron a los gargantes. Ola tras ola de ataques orcos fueron repelidos hasta que los mismos generales orcos comenzaron a dudar de la sabiduría de su ataque. Mensajes de esperanza desde Hades se escuchaban en la red de comunicaciones de Hellrich. El momento de mayor oscuridad para el pueblo de Hellrich fue cuando el puerto finalmente cayó. La derrota, al llegar, se mostró de la forma más inesperada. Estrambóticos orcos convocaron una monstruosa tormenta psíquica. Olas de dolor estallaron en las mentes de los defensores. Algunos enloquecieron, otros murieron por el shock, sus cabezas explotando. Bajo el efecto de esta tormenta, los orcos entraron en Hellrich y la limpiaron de su población hasta el último hombre. Cuando las noticias de la caída de Hellrich llegaron a Hades, el comisario Jarrick ordenó una hora de silencio y luego se encerró en la capilla del emperador a orar. Algunos dicen que el viejo hombre habló con la divinidad y encontró nueva inspiración. Aquellos que lo conocieron bien dicen que lloró. El mismo Gathkul llegó para supervisar el asedio de Hades. Había escuchado historias sobre la resistencia humana y pensó que debería supervisar la derrota de Jarrick en persona. Por semanas, un largo duelo se desarrolló bajo el cielo amarillo. Gathkul trató cada estratagema. Fingió asaltos en una parte de la ciudad mientras sus fuerzas principales atacaban por otro lado. Desplegó unidades de comandos sobre las espiras y les ordenó que buscaran una entrada a través del sistema de ventilación. Ordenó a sus mecánicos que construyeran poderosas máquinas de asedio, enormes torres con grandes arietes, gargantes modificados para remover la tierra y taladros para alcanzar la superficie subterránea de la ciudad colmena. Pero a cada estrategia implementada por los orcos, el comisario Jarrick encontraba una respuesta. Fuerzas móviles usaron la infraestructura de transporte de la ciudad para responder a las fintas. Los comandos se encontraron con luchadores de túneles voluntarios, locos dopados, elegidos de los pocos ingenieros de mantenimiento restantes en la ciudad, quienes habían perdido todos sus seres queridos en el asedio. Estos hombres se escabullían por los túneles completamente desnudos salvo por un cuchillo, una pistola Volter y un extenso conocimiento del sistema que les permitía poner trampas y tender emboscadas. Lucharon una guerra solitaria y no reconocida en la terrible oscuridad, pero hicieron su trabajo. Se dice que ni un solo comando orco emergió con vida de los conductos de aire. Los escuadrones suicida de la fuerza de defensa realizaban incursiones por las noches y asaltaban a las máquinas de guerra con bombas de fusión y hachas de energía. Mientras el asedio de Hades continuaba, columnas de orcos marchaban al sur desde Hellrich e Infernus. Se dirigían a Acheron y lo que parecía ser el último bastión de la resistencia humana. Era el comienzo de la temporada del fuego y las temperaturas fuera de las ciudades Colmena habían empezado a subir. Los resistentes orcos y los militares humanos, especialmente equipados, no tenían de qué preocuparse. Pero los refugiados que habían escapado de las redes orcas comenzaron a morir a puñados. Los acheronianos se prepararon para la batalla. Sabían que su tiempo había llegado. A través de los monitores oculares de su ciudad podían ver las incontables filas de orcos que se acercaban. Cascos con cuernos, bugis customizados para la guerra y grandes máquinas de asedio se extendían hasta el horizonte. La única promesa de apoyo que tenían era del gobernador Bonstrap. Consistían sus buenos deseos y 20 de sus guardias personales de élite que habían perdido su favor. Con un bramido ensordecedor, los orcos avanzaron, el mismo aire vibrando con el rugido de miles de poderosos motores. Arrasaron con los barrios externos de la ciudad y pusieron sitio en la colmena central misma. Aún con sus tropas pobremente aprovisionadas e inadecuadamente armadas, el gobernador de la ciudad se negó a someterse. —¡Lucharemos hasta el último hombre! —anunció. —Y luego nuestros fantasmas volverán por esa basura orca. Los orcos cargaron, confiados en su victoria. De repente, grandes agujeros aparecieron en sus rangos. Sus vehículos eran arrojados al aire como hojarasca por poderosas explosiones. Los habitantes de Acheron observaron maravillados cómo el bombardeo orbital continuaba. Las naves llenaron el cielo y cañoneras imperiales Thunderhawk se abalanzaban al suelo, desembarcando escuadras de avanzada de marines espaciales en el medio del combate. Tomados por sorpresa, los orcos retrocedieron. Los marines espaciales continuaron saliendo de sus vehículos, los volters escupiendo muerte. Los defensores de la ciudad se juntaron y emergieron para ayudar a sus salvadores. Por primera vez, en su campaña, los orcos probaron la derrota. Una fuerza de ayuda encabezada por los salamandras, los ultramarines y los ángeles sangrientos se apuraron al norte en un esfuerzo por recuperar Hades. Justo mientras los marines espaciales abrían paso por la línea frontal orca, Hades cayó. Los orcos llenaron los corredores, las últimas compuertas eran voladas y la lucha se encendía en los lugares que antes servían de casas y talleres. En las últimas horas de lucha, esta fue mortal y virtualmente mano a mano mientras la batalla continuaba a través de las últimas zonas seguras de la ciudad. El comisario Jarrick fue uno de los pocos supervivientes. Su cuerpo terriblemente herido fue encontrado en las ruinas, con docenas de cuerpos de orcos a su alrededor. Afortunadamente para el imperio, este guerrero excepcional vivió para luchar otro día. En el oeste, una nueva ola de refuerzos orcos había llegado y un terrible asalto a la ciudad colmena de Tartarus comenzó. Las líneas imperiales habían sido diezmadas en los esfuerzos por ayudar a Hades y los orcos no tuvieron prácticamente oposición al rodear la ciudad. El mismo Ghazkul tomó el mando de asalto y lanzó un último intento desesperado de ganar la guerra. Por días todo se mantuvo equilibrado. Si los orcos tomaran Tartarus, romperían el eje de la resistencia imperial, devastando la base industrial del sur a tal punto que la guerra sería inganable. Por un momento pareció que el señor de la guerra podría triunfar mientras furiosos asaltos arrasaban la ciudad. En una puesta desesperada, los ángeles sanguientos volvieron a sus naves. Los marines espaciales descendieron en cápsulas de desembarco y cañoneras Thunderhawk detrás del cuerpo principal del frente orco, separando a una tribu gofentera y al mismo Ghazkul. Una fina línea de marines de armadura roja mantuvo el puñado de puentes intactos a través del visceral flujo de barro corrosivo conocido como río Esqueletus. A menos que recapturaran los puentes sobre el Esqueletus, los orcos no podrían retroceder de la trampa en la cual Tartarus se había convertido. Pronto, los salamandras, ultramarines y fuerzas de la guardia imperial regresando desde Hades pudieron destruir a las fuerzas orcas de una vez por todas. La única forma en que los orcos podían escapar sería retomar los puentes y haber un camino sobre el Esqueletus. Bonstrap se retiró a su búnker y no fue visto durante mucho tiempo. Entonces, cuando los marines espaciales llegaron y cargaron hacia la multitud orca, el comandante Dante de los Ángeles Sangrientos tomó el mando, para gran disgusto de Bonstrap. Este fue puesto bajo vigilancia armada y arresto domiciliario, pero escapó en un Landspeeder robado. El vehículo fue encontrado más tarde, gravemente dañado, pero Bonstrap nunca fue encontrado. Pero aún queda una parte importante de la batalla por contar. Se dice que el caudillo orco Ugulhardt, uno de los lugartenientes más destacados de Gazkul Traca, condujo el grueso de sus fuerzas hacia la posición de Jarrick, y que fue capaz de trabarse en combate singular con el viejo comisario. Ugulhardt utilizó con rapidez su garra de combate para cortar el brazo derecho de Jarrick a la altura del codo. La victoria del caudillo parecía inevitable cuando Jarrick, superando el dolor y el shock como ningún mortal podría, blandió su espada y decapitó al caudillo con la guardia baja, creyendo que el humanejo estaba muerto. Se dice que Jarrick recogió y blandió la garra de combate del caudillo orco, inspirando temor en los orcos, y que llevó a los defensores imperiales a seguir adelante y a caer sobre los Xenos. La leyenda de la batalla cuenta también que solo después de que fuera repelido el asalto orco sobre la colmena Hades, Jarrick se permitió el lujo de perder el conocimiento. La noticia de este incidente se extendió como un reguero de pólvora ante los Pieles Verdes. De allí donde Jarrick luchó, los Xenos huyeron presos del terror. Jarrick aprovecharía esto al máximo, modificando la garra de combate de Gulhar para adaptarla a él como una prótesis. También cambió su ojo izquierdo por un bioimplante que era en realidad un láser de pulso, jugando con la superstición de los orcos de que tenía un ojo maligno, o como le decían, el ojo maldito que podía matar con la mirada. Durante los seis meses posteriores al primer asalto, los defensores de la colmena Hades resistieron cada nuevo ataque. Aunque los relatos del asedio varían, se considera casi unánimamente que Jarrick fue el responsable que lo hizo posible. Fue él quien unió a los defensores, quien los rescató al borde de la derrota innumerables veces, y quien infundía a los otros la fuerza para seguir adelante. El tiempo que ganó en la colmena Hades, fijando a una vasta porción del Wajorco y distrayendo al mismísimo Gazkul Traca de su objetivo final, marcó la diferencia, permitiendo al Astra Militarum y a los marines espaciales reunir los refuerzos y lanzar un contraataque. Jarrick fue uno de los pocos sobrevivientes de la batalla final por la colmena Hades, y necesitó muchos meses para recuperarse de las lesiones que sufrió durante el asalto final. Aceptó la jubilación nominal junto a un puesto de entrenamiento en Armagedón. Sin embargo, el conocimiento de que un orco como Gazkul Traca seguía en libertad era una distracción demasiado grande, y solo unos meses más tarde se declaró apto para el servicio activo, jurando que no descansaría hasta el día en que el Gazkul Mag Uruk Traca fuese perseguido y asesinado. Bueno, pues hasta aquí el relato de hoy, esta batalla por Ulanor y las primeras dos guerras de Armagedón. La primera con la invasión de Angron y la segunda con este gran guag del caudillo Gazkul Traca. La nomantina defensa de Jarrick. Todos personajes muy emblemáticos, ¿no? Porque Gazkul Traca tiene ese carisma, ¿no? Que es capaz de contar con tal entusiasmo sus visiones de Gorko y Morco y su ambición de crear el mayor guag que se ha creado hasta la fecha, ¿no? Que cualquier orco que lo escucha, pues automáticamente prácticamente se une, ¿no? Y por otro lado tenemos a Jarrick, capaz de, incluso al borde al filo de la derrota, inspirar las tropas, ¿no? Del Astra Militarum y ganar el tiempo necesario para que los marines espaciales, pues, salvasen el día. En fin, queda un último programa sobre los orcos, la tercera guerra por Armagedón, guerra que técnicamente ha terminado, aunque siguen habiendo batallas entre orcos, hasta Militarum y más facciones. Ya lo comentaré un poquito, porque esto ha sido un pequeño avance también de lo que sería la octava edición de Warhammer 40.000. Si me acuerdo, lo voy a comentar también al final del todo. Pero con esto cerraríamos el arco que dedico a los orcos, a los pieles verdes y seguiríamos avanzando. Esto ha sido La Biblioteca de Tisca, programa 29, como ya sabéis, un podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano, y podéis escucharlo en Explique Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online, además de que también tengo las redes sociales, facebook.com barra La Biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario arroba Biblioteca Tisca, en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas La Biblioteca de Tisca. Debo agradecer como siempre al sitio Wikihammer 40.000 por brindar tanta y útil información para ir ordenando toda esta historia. Si queréis visitarlo de primera mano, la dirección es http2.es.warhammer40k.wikia.com. También os recomiendo que escuchéis el programa dedicado a las guerras de Armageddon de La Biblioteca de Trantor. Y bueno, antes de irme quiero recomendar un juego, voy a recomendar Shadow War Armageddon, ¿vale? Realmente no es un juego, es una variante digamos que utiliza las miniaturas de Warhammer 40.000. Se puede comprar el reglamento por separados un libro de 200 páginas en tapa blanda y a todo color, que por un precio de 32,50 euros incluye lo siguiente. En primer lugar una breve historia de los brutales conflictos que han destrozado el mundo con mena de Armageddon, desde que el famoso jefe de guerra Gazkul Traca ha decidido invadirlo, para declararse el verdadero profeta de los dioses orcos y asestar un golpe aplastante a la humanidad. Un poco lo que os he relatado yo hoy. Otro apartado habla de los combatientes de Armageddon, un resumen de las principales fuerzas que luchan en el mundo colmena. Exploradores de los marines espaciales, escuadrones veteranos del Asta Militarum y chicos y nobles orcos. Cómo y por qué lucha, en el equipo que emplean para ello, etc. También hay reglas y trasfondo para otras 12 facciones. Los Esquitari de Marte, Mundos Astronave de los Ealdari, Cultos de Brujas de los Drucari, Cultos de Híbridos y Enstiler, Caballeros Grises, Trups de Arlequines, Necrones, Pathfinders Tau, Tiránidos, Marines Espaciales del Caos, Hermanas de Batalla de la Eta Soroditas e Inquisidores de la Hordos Xenos. Aparte de todo esto, viene el propio reglamento. Como cabría esperar, se trata de las reglas necesarias para jugar a Shadow War Armageddon. Incluye los elementos que necesitas para jugar y las características de cada tipo de guerrero, junto con un desglose de un turno de juego, para enseñarte el movimiento, disparo, combate cuerpo a cuerpo y la recuperación de heridas. Todo junto con una explicación de la mecánica del uso de la escenografía también. Las reglas de juego se parecen muchísimo, muchísimo, muchísimo al Necromunda de la segunda edición, así que la gente que lo jugó en su día notará este sabor nostálgico. Y bueno, con este reglamento, dados una regla y un puñado de 5 o 10 miniaturas por jugador, poder recrear las refriegas en el sector industrial de la colmena Acheron, devastada por la guerra de Armageddon. Obviamente, si está en vuestra capacidad económica, es muy recomendable jugar con la nueva escenografía de la gama Sector Mechanicus, aunque siempre es posible improvisar con lo que tengáis a mano en vuestras casas. Mi primera partida, de hecho, fue con unos vasos y libros de por medio, antes de hacerme con un tapete y un par de piezas de escenografía. Ya miraré a subir alguna foto a las redes, a ver si me animo. Y bueno, tras esta recomendación, voy a recordaros que estoy yo también organizando un WAG, ¿vale? Me gustaría dentro de los próximos meses, quizá incluso el año que viene, organizar un viaje, una visita colectiva a Warhammer Wall, en Nottingham, Reino Unido. Esto sería, pues, juntarnos unos cuantos fans de Warhammer 40.000, conocer también, pues, el máximo de oyentes posibles y pasar, pues, uno o dos días, quizá, por allí, pues, visitando eso, Warhammer Wall, tomando una hamburguesa y una cerveza en la taberna de Bookman y, en fin, compartiendo, pues, anécdotas y demás de este mundo que tanto nos apasiona. Recuerdo también que hay una votación todavía en marcha para elegir las dos primeras legiones que voy a tratar en la biblioteca de Tisca. Del bando leal están ganando Los Ángeles Oscuros, todavía invictos, pero ha habido de nuevo un empate en el bando del caos, en el bando de las legiones traidoras. Están empatados mil hijos y la legión alfa con el mismo número de votos. Así que vamos a esperar otra vez un desempate y quizá voy a dejar la votación solo una semanita más y luego ya anunciaré los ganadores definitivos. Sin más que añadir, yo, Helios, me despido del programa de hoy, espero haberos entretenido mucho y nos vemos en la próxima batalla. La Tercera Guerra por Armagedón.